El conductor de Lamb se metió en la polémica que se armó luego de que la nieta de Mirtha Legrán entrevistara a la agrupación inglesa. Ángel de Brito es uno de los conductores más respetados de la actualidad televisiva, sus múltiples entrevistas y su éxito. El Lamb lo han posicionado como una fuente de información constante para los demás medios, ya que casi siempre suele tener la primicia. El presentador de América siempre está al pie del cañón para opinar sobre lo que ocurre en el mudo del espectáculo, y la polémica tras la controversial entrevista que Juana Viale le hizo a Coldplay no sería la excepción. Cabe resaltar que el bebé Conte Pomi supuestamente se habría enojado porque la nieta de Mirtha lideró la nota, aunque al final todo terminó siendo falso. Arroba Ángel de Brito, vos que sabes perfecto el idioma, que sos bueno entrevistando gente, que fuiste a ver a Coldplay y a River, y seguramente te guste como canta esta gente, pregunto. ¿No te hubiese gustado entrevistar a Chris? Preguntó en Twitter una seguidora del periodista. Yo entrevisto a los GH como si fueran premios Nobel. Como no voy a entrevistar a una estrella mundial, respondió Ángel. En cuanto al rol que tuvo Juana, de Brito afirmó, no critiqué a Juana. Es más, me gustó como lo hizo. Dije que era injusto que los conductores de un noticiero no estén en una nota importante. Algunos comentarios que recibió Ángel, fueron, que tenés en contra de Juana. Siempre le tiras mala onda. Los dinosaurios conductores de Telenoche no tienen carisma. ¿Para qué los querés a Leuco, y Geuna queman Telenoche todos los días aplastados por la competencia? También querías que quemen la nota. Así estuvo más que bien. La entrevista era del bebé. Nadie lo iba a hacer mejor que él, ni los conductores del noticiero. La otra era un adorno. La supuesta pelea de Juana y el bebé sobre la entrevista a Coldplay, surgió por lo que contó Guido Zafora. Coldplay no eligió a Bebé con Tepomi. El día viernes eligió a Juana Viale. Los representantes le mostraron todos los medios que pidieron entrevistas y ella estaba en la lista. El periodista entra después cuando se entera de esta elección. Cuando los representantes de Coldplay ven los distintos periodistas, eligen a Juana con Chris Martin. Bebé no estaba elegido, pero estaba en la lista. Cuando levanta el teléfono, la respuesta del representante fue que Coldplay ya le dio una entrevista a Bebé y la banda quiere innovar. Por eso fue Juana la elegida primero, agregó. Y continuó, Bebé hizo una entrevista para que salga hoy, y la de Juana recién sale el domingo. Cuando llega Coldplay al lugar, los productores dijeron 20 minutos con Juana Viale, 20 minutos con Bebé con Tepomi, pero serán 20 con cada uno. Por eso la entrevista se hace con ambos. Lo que pasa es que Juana empezó a hablar de ecología. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.